...darse un beso, no sabían qué hacer. Y Mercedes Arau no ha saludado ni por asomo a la oposición cuando Martín Vizcarra sí le ha dado el saludo. Y además el anuncio que acaba de dar, que va a cambiar a todo el gabinete, ¿no? Sí, bueno, creo que más allá de la evidente cara de incomodidad de la ex primera ministra, hay que resaltar los elementos sustanciales del mensaje, ¿no? Por supuesto. Hay una diferencia enorme, ¿no? Enorme, entre el ánimo confrontacional del expresidente Kuczynski llamando delincuente a todo el mundo y este mensaje del presidente Vizcarra que ha llamado a no enredarnos en peleas encarnizadas, a dejar atrás la política de odio, a refundar institucionalmente el país, ¿no? Y ha anunciado también unas sanciones severas para la corrupción. Hay que desmontar, ha dicho, este esquema corrupto y hay que reforzar la estabilidad institucional. Me parece que nadie podría estar en contra de los anuncios que ha hecho hoy. No, para nada. Han sido muy conciliadores y muy serenos y como una primera aproximación a lo que será su gobierno, me parece esperanzador. Vamos a conversar con nuestro invitado de esta tarde. Está con nosotros el doctor Luis Solari, que le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor Solari. Hola, en una teletransportación desde Los Olivos. Muchas gracias. Casi imposible. El centro está totalmente... ¿Qué le ha parecido el mensaje presidencial? Bueno, exactamente lo que se necesitaba, ¿no? Y hay una parte que ha quedado un poco oculta porque, ¿sabes? Virgilio tiene una frase excelente. Mens agitad monen. La materia, el espíritu mueve la materia. Los intangibles en un país y en un discurso son las cuestiones más importantes. Él señala... Hay una piedra angular en el discurso, que en una parte la cita, en otra está implícita. Es el tema de la unión, ¿no? Este famoso adagio de la unión hace la fuerza es un tema fundamental. Y su discurso plantea dos grandes columnas, unión y fraternidad. O sea, tratémonos como peruanos, terminemos esta bronca, esta discurso... Dejar las diferencias políticas y pensar en el Perú primero, ¿no? Así es, ¿no? Y este es un tema que siempre ha caracterizado a la política peruana, como bien ha dicho Amprimo varias veces, o sea, hasta el año 2000, más años de gobiernos militares que de gobiernos civiles. Entonces, ahora que estamos en esta reprimavera otoñal, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos líneas de trabajo son muy importantes. Y este discurso va a servir, digamos, es el manual para escoger el gabinete, que ya anunció que va a ser totalmente nuevo. Exacto. No se ha arrancado aplausos, además, por eso. Sí, claro. No hay repechaje, no hay repetifuaje. No, 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 no. Y es entendible que la despedida ha sido un poco fría de la vicepresidenta con el Parlamento, porque a ellas le están abriendo un proceso para desaforarla. Porque en una situación así no se puede ser... Además, ella les dijo de todo también a los congresistas, ¿no? Sí, pues, bueno, pero así es la política. Se dice de todo, pero después se conversa de todo. Entonces, aquí, esta es una situación, para ella es una situación muy complicada, ¿no? Le están diciendo que ya no es primera ministra, o por lo menos que le queda un cachito de tiempo. Ya le dijeron que no va a ser congresista. Y se va a quedar solo de segunda vicepresidenta. Que es un cargo decorativo, ¿no? Que ya sabe, no es decorativo, simplemente es solamente para encargarse del despacho. ¿Cuál sería su función? Encargarse del despacho cuando el vicepresidente está ausente. Pero además con esta relación tan tensa que existen entre ambos, porque queda clarísimo por el mensaje no verbal, ¿no? Esa relación se va a disipar con los días y con el tiempo. En primer lugar, como Dios es grande y parece que ha nacido en el Perú, y después en el 2 de mayo tiene una sucursal en el hospital, la Semana Santa nos va a caer muy bien a Vizcarra para construir su nuevo gabinete y para los que han estado con el hígado grande que se achique y los que han estado con las iras que se aplaquen. Yo creo que esto está como construido en un guión, ¿no? Yo creo que va a ir muy bien y al final llegaremos a la Pascua con este tema totalmente resuelto, ¿no? Ahora, lo más difícil para Vizcarra va a ser la constitución de su gabinete. Con este manual, digamos, le va a facilitar. Va a ser difícil porque siempre las personas cuidan su futuro. Y aquí lo primero que va a poner en juego cualquier persona que acepte ir al gabinete va a ser su futuro. Porque si alguien tiene una trayectoria importante, grande, de peso, esa trayectoria la va a poner a la mesa y decir, no me importa ganar o perder. Perdón, le interrumpí. No, 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 que quería decir que estamos viendo las imágenes del recorrido para contarles también un poco a los televidentes. Estamos viendo las imágenes del recorrido. Esto es en la avenida Junín, en el Girón Junín. Hay, bueno, hay gente aplaudiendo al presidente Vizcarra que además ha tenido un discurso absolutamente conciliador y en el que ha puesto por encima al Perú, ¿no es cierto? Y además ha dicho que él tiene la absoluta determinación para conducir a nuestro país por el camino correcto. Ahí ven gente en las calles observando el paso del presidente Vizcarra que acaba de considerar además que debe terminar la política del odio y que todos tenemos la obligación de dar respuestas a las necesidades de los más pobres y no enredarnos en peleas encarnizadas. Beto, una cosa también muy importante que ha dicho y que me parece central y que pinta de cuerpo entero un poco su historia política es que ha puesto a la educación como el pilar del desarrollo, ¿no es cierto? Y que a los jóvenes, por supuesto, les pide tener fe y pensar que sí vamos a superar los enfrentamientos y que vamos a poder salir adelante. Ahí están imágenes. Entonces se dirige a Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno, de hecho lo que él ha repetido sobre la educación ya lo puso en práctica en su región. Sí. Y leíamos hace un momento que en Moquegua se vive un clima de enorme emoción. Es obviamente para ellos una alegría y un honor que un moqueguano llegue a la primera magistratura del país. Está toda la ciudad embanderada. Y de verdad, como decíamos más temprano, ¿no? Parece que esto marca un antes y un después y los provincianos, los hombres que se hicieron de abajo vuelven a comandar la nación. Esperemos que esta vez sí con éxito, ¿no? Que en realidad en este momento todos los peruanos estamos apoyando a este nuevo presidente porque es lo único que nos queda. Es la única actitud posible. Y porque además dices bien, Beto, él es un provinciano que se hizo solo y ha jurado por Dios que va a trabajar por los más necesitados. Lo hizo en Moquegua con éxito. Recuerdo cuando fue elegido además el mejor gobernador de nuestro país. Pero ha repetido hasta en tres oportunidades que el Perú está primero y le ha pedido a la clase política dejar de pelear. Lo único que quiere es transmitir esperanza, fe, por supuesto, a la ciudadanía. Y algo muy importante, ha dicho que no le va a temblar la mano, ¿no es cierto?, a la hora de sacar al Perú actual, pero que además pide transparencia y celeridad al Poder Judicial para que se esclarezcan todos los graves acontecimientos que han sido recientes. Ahora, ¿cuánto durará esta luna de miel, doctor Solari? Porque las buenas intenciones siempre las escuchamos, pero ¿cuánto nos durará este espíritu de fraternidad? Bueno, este guión tiene pues un aspecto romántico. No hay guión sin algo de romanticismo. Mi familia es originaria de Moquegua y, por ejemplo, este es un mensaje muy importante que está en el guión. Nadie lo pidió, nadie pensó en esto, pero el hecho de que uno... Y él no es de origen provinciano, él es provinciano, ¿no es cierto?, que vaya a la presidencia. Esto es un mensaje muy importante para los departamentos. Por supuesto. Este es un signo invisible en esta asunción de mando que no puede pasar. Y el segundo signo que me parece crucial en esta... Es cuando él entra al Congreso, todos aplauden sin excepción. Significa que todo el show que vimos ayer, sí, pues ya, ahora, ya, ahora, ya. Se acabó la pichanguita, vamos a... Todos aplauden. Eso no sucede con ningún presidente. Entre el presidente lo aplauden sus atlates, sus sobrinos, sus parientes, hay una bulla arriba en la galería. Y los que han perdido el show no aplauden. Pero la gente... No aplauden. Acá no, acá aplaudieron todos. Yo creo que estos dos signos, más estas dos piedras, estas dos columnas del discurso, son muy buenas señales para la política peruana, ¿no? Pero además, como dice Beto, se acaba un tiempo en el que todo el día están enfrentándose, ¿no? Ese ruido político ha usado desde el Parlamento, pero también desde el Ejecutivo, ¿no? Sí, pero eso no depende de las circunstancias. Siempre va a depender de las personas. Entonces, ahora viene el desafío para estos congresistas y para este Ejecutivo a ver qué clase de personas son. Anteponen el Perú o anteponen sus intereses de grupo partidario. Ese es precisamente el gran examen que tiene que pasar la clase política peruana y que tiene que pasar los que van a aceptarse miembros de este gabinete, como dijo en sus primeras palabras, en estas horas difíciles. ¿Qué es donde el país? Porque no es muy simple que haya gente que ha construido toda una imagen pública dentro de su gremio, dentro de su sector, o en general en el país, y que de repente pone las fechas sin saber si va a ganar o perder, pero sí poniendo al Perú primero. O sea, no solamente es la clase política, también es la clase dirigente, porque habrá gente en el gabinete que no sea política, pero que sí tiene un rol social importante en su gremio, en su sector, en su área, en su territorio. Está llegando Beto a Palacio de Gobierno. Cintia Garreta está en este punto. Vamos a escuchar a Cintia Garreta. Vemos descender a Martín Vizcarra ya en Palacio. Adelante, Cintia. Sí, efectivamente está ya justo frente a nosotros el presidente de la República, Martín Vizcarra. Está junto a su esposa. ¡Presidente! ¡Presidente! Bueno, ha decidido no brindar declaraciones a la prensa que nos encontramos aquí en el patio de honor. Lo que va a recibir son los honores correspondientes y su esposa procede a ingresar, a esperarlo por el lado derecho. Él ya se encuentra entonces en la alfombra oficial. Luego de brindar este mensaje a la nación, que duró cerca de 13 minutos, le rinden entonces los honores protocolares correspondientes como presidente del Perú. Y se escucha ya la banda de Palacio de Gobierno y la ceremonia oficial de esta manera para su ingreso a Palacio de Gobierno como presidente del Perú. Martín Vizcarra, luego de recorrer las cinco cuadras de Girón Junín como mandatario. Saluda entonces y procede acompañado ya del escuadrón oficial para ingresar a Palacio de Gobierno. Su esposa hace lo mismo, como lo reiterábamos, por el lado derecho.